Una persona muy directa y en cuestiones de trabajo, siempre estoy listo pa' todo A lo que venga yo le atoro, siempre bien firme sea mi modo Cuando hay trabajo no me rato, si descanso me destrampo Y me encanta darme mi rato, pa' disfrutar lo que he ganado Y ya recorrí muchos lugares, disfruté de sus bancares, me encanta gozar la vida Soy bueno en los que desempeño, no cualquiera se empareja, los que se encuentran arriba Yo desde abajo le he luchado, hoy he aguantado los putazos Hace mucho le he batallado, le agradezco a Dios mi vida Las pruebas ya las he dejado, cuando agarran a mi hermano, todo se me fue pa' abajo Amigos palcos se marcharon, pues bien jodido me miraron Pero aunque solo pa' adelante, no hay vergüenza que les cuente Casi me quedo en la calle, pero la suerte fue a cambiarme Y así yo pude levantarme Con el apoyo de una dama, que recibe muchas ganas, también el de mi familia Con el esfuerzo en varios años, poco a poco mi negocio se fue yendo para arriba Y ahora me acuerdo de esos tiempos, cuando la pasaba de perro Dije que en un vaso de whisky, me salió una sonrisita Que más pudiera yo contarles, me encantan mucho los paris Y tomar con la plebada, que me toque una buena banda Traigan botellas de bucanas No crean que me vino entre lujos, mi dinero lo disfruto y me lo gasto en otras cosas Y al cabo es que la vida es corta Hay que gozar porque no hay otra Comiendo en un buen restaurante, no ocupo andar elegante Para llegar donde yo quiero En los lugares conocidos, aunque no soy prepotente Me he ganado su respeto Siempre primero es lo primero Por eso tengo lo que tengo Por eso no ofendiera a nadie, soy un amigo sincero Para mí ya quedó muy claro, la vida da muchas vueltas Hoy me encuentro como quiero Gracias a Dios vamos creciendo Y todo a base del esfuerzo Ya tengo mil metas fijadas, no voy solo, traigo viada Mi socio Raúl me acompaña Junto a los dos le echamos ganas Vamos pa' arriba y no nos para Nos vemos pronto mis amigos Los que han estado conmigo ya saben que los aprecio Gracias mi dama y mi familia Por siempre darme alegría, me quieren y yo los quiero Y hoy a mí voy para Miami Tal vez año llora a pasear Al que quiere saber mi nombre Soy Miguel, después nos vemos Dicen que soy increíble y arrojado No soportan verme por ojo adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Si el plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas Pa' mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy Ángel del Villar 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 Voy a hablar de mi pasado Voy a hablarles de mi vida No todo es lo que parece Yo también he batallado Yo vengo de gente humilde Y hay muchos momentos tristes Imposible de olvidarlo Pobres viejos se esforzaban demasiado Su propósito era darnos un bocado Una dosis de cariño como postre Tal vez éramos muy pobres Pero muy afortunados Soy nacido en Sinaloa Soy de un pueblo de angustura Por si alguien tiene una duda Está cerquita de la rosca Por jugadas del destino Al poco tiempo de nacido Me trajeron a Sonora El transcurso del reloj marca las horas Pasa el tiempo y también pasan muchas cosas A mi padre y a mi hermano los perdí A veces me ven feliz Mas la realidad es otra Tengo una tercia de reinas Mi madre me trajo al mundo Y por eso la quiero mucho Creo que no hay nadie como ella Y a esa dama tan hermosa Que se convirtió en mi esposa La mareasta que me muera Mi muñeca es la más linda de la tercia Les confieso que es una niña traviesa A mis hijos los presumo por donde ando Y mis cachorros tienen claro Que aquí estoy pa' lo que sea Y así dice compa Y así hay de Y son los traviesos oiga